¡Hey amigos de Pit Stop! ¿Cómo están? Mi nombre es Federico y hoy estoy bastante feliz porque tenemos un día de autódromo gracias a Mercedes AMG. Así que bueno, acá estamos llegando, vamos a ver cómo nos va. Ahí atrás ya firmamos todo lo que si no se mata es su culpa, ya tenemos la cosita de este y vamos a ver qué tal está el día. Lo primero que vemos acá es C43, A35, E53 Cabrio, GLA35, GLB35, GLC43, esta cosa una locura una GLC 63 S, la primera que trae Mercedes AMG aquí al país, GLC 43 Coupé y GLE 53 Coupé. Todos los carros que tienen acá placa son los carros, bueno, los que están en los pits realmente son los carros que vamos a poder manejar. Disfruten y para que puedan conocer todo el día, disfrutar con todos ustedes. Listo, y ahora acá ya están todos los juguetes, E53, A45, A35, CLB45, bueno, todos los AMG, ya estamos listos para dar vueltas en el autódromo, aquí está la camarita y ahí está San Pablo. ¿Qué tal el A35? La verdad es que sorprende, sorprende demasiado porque uno no piensa que un AMG no puro, porque es un A35, cruce bien y acelere también. Y ahora algo no tan técnico porque pues es para mi canal. ¿Qué tal? La verdad sí, sí vale la pena. Dime que no, pero ya cuando lo prueba es brutal. Tiene un poquito de su piraje realmente. Sí, sí. La caja, chévere, que si uno la mantiene hasta el corte no hace el cambio, entonces está bastante bien. Y bueno, ahí atrás, por ahí en algún lado debe venir el CLA35, ahorita vamos para ese y lo último van a ser los dos 45S, entonces bueno, esperar a ver qué sucede. Hubo un ligero cambio de planes y nos montamos en el 45S. El ejercicio es bastante interesante. Lo primero es voy yo de piloto, después va Julián de piloto, ahorita estamos en el cambio. Probamos ya el A45 S y un carro brutal, la aceleración es bastante buena, como gira igual. Lo que sí me queda haciendo falta es que el señor de adelante no va tan rápido. Señor, por favor, acelere, acelere. Este es el mejor momento del día porque vamos de primera vez. Friar el CLA35, está muy bien, y el CLA35. Este es el CLA35, este es el CLA35. Este es el CLA35 que está ahí arriba. Es una muy buena referencia para frenar acá. Antes de eso, frenamos tranquilamente. Friar el CLA35 está llegando también. Y así es la siguiente. Vamos a poner el CLA35. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!